Buen día amigos, gracias por estar nuevamente aquí en el canal, espero estén bastante bien, gracias porque ya casi somos los 10 mil suscriptores, la verdad les agradezco mucho que se estén suscribiendo al canal y también que estén dejando sus likes en los vídeos y que comenten, ya que recuerden que tenemos un sorteo activo en el cual voy a estar regalando algunas monedas, por aquí las tengo de hecho, déjenme les recuerdo, antes de comenzar con el vídeo déjenme les recuerdo que estas son las monedas que vamos a estar regalando, recuerden que les había dicho que si llegábamos a los 10 mil les iba a estar regalando esta moneda en acabado espejo con su estuche y certificado de autenticidad, bueno pues ya estamos a nada de ser los 10 mil, estoy casi seguro, de hecho estoy seguro que si se va a llegar a la meta y que esta monedita va a cambiar de dueño, así es que si todavía no te suscribes, te recuerdo que te suscribas para que estés participando, además de comentar, recuerda que la dinámica es muy sencilla, comentar en los vídeos que te estoy mostrando aquí, estar suscrito porque si sales sorteado, si sales ganador en alguno de los vídeos y no estás suscrito, no voy a poder darte el premio, entonces suscríbete, en caso de que todavía no lo hayas hecho, por favor suscríbete, deja tu comentario en este vídeo y en los otros vídeos que te muestro aquí, porque el sorteo se va a hacer con el listado de comentarios que estén en estos vídeos que te estoy mostrando aquí, quiero recordarte también que este es el último vídeo que va a estar participando en el sorteo de las monedas, así es que estos vídeos que te muestro aquí, incluyendo este que te estoy mostrando ahorita mismo, son los que van a estar participando en el sorteo de las monedas, y ahora sí comenzamos con el vídeo de hoy. Ahora sí amigos, como vimos en la portada del vídeo, el día de hoy les voy a estar hablando de este fragmento, que es un fragmento la verdad que en lo personal me gusta mucho, porque tiene cinco billetes sin cortar de 100 pesos, es el billete de edición especial que se emitió en el año del 2017, conmemorando los 100 años de la constitución mexicana, y es un billete muy bonito, este billete que tengo aquí lo tengo en una condición sin circular, todavía conserva bien su rigidez, se le llama a CRISP, a eso rígido que tiene el billete cuando es nuevo, y es un billete muy muy bonito la verdad, en este billete se incluyeron diferentes sistemas de seguridad, como por ejemplo el libro que tiene aquí, es un libro bicolor, cuando lo mueves cambia de color, también tenemos el número de serie en orden creciente, se le llama, los números están más pequeños a la izquierda, y cada vez están siendo más grandes conforme va creciendo el número, también la cinta que tenemos aquí, también cambia de color, los cuadros cuando lo giramos cambia de color, como lo podemos ver, tiene relieve sensible al tacto, tanto aquí donde tenemos a Venustiano Carranza, en estas líneas que tenemos aquí, en la parte de la denominación de 100 pesos, aquí en esta parte también tiene alto relieve, tiene una marca de agua, si lo giro, alcanzan a ver un águila aquí, esa es la marca de agua que se ve a contraluz, y también tiene un sistema de seguridad que cuando le aplicamos una luz ultravioleta o una luz negra, se le ven ciertas partículas de color, ven, así, se ve muy muy bonito, entonces como pueden ver, este es un billete que tiene muchos sistemas de seguridad, es un billete muy muy bonito, que se emitió solamente durante un corto periodo, por ahí del 2017, 2018, actualmente no es sencillo encontrártelo en el cambio, y mucho menos encontrártelo en una condición sin circular, en la condición sin circular, este billete, el costo anda rondando por ahí entre los 150 mínimo, en una condición buena, pero en una condición perfecta, anda arriba, creo yo, de los 300 pesos, eso es en lo que anda, en lo que se andan vendiendo estos billetes, en una condición buena, en una condición sin circular. Y hablando del diseño, este billete en su reverso, que es el que estamos viendo aquí, la cara que estamos viendo aquí, tiene a los diputados del Congreso Constituyente, protestando para cumplir la Carta Magna, eso es lo que nos menciona la descripción de este billete, la verdad es un diseño muy muy bonito, y en su anverso tenemos a Venustiano Carranza, en la protesta ante la Asamblea, después de reformar la Constitución, la verdad, este billete es uno de mis favoritos, y además, porque está en un fragmento sin cortar, de cinco piezas. El valor de este fragmento, así tal cual, en una condición sin circular, este fragmento lo emite y lo vende el Banco de México, en las convenciones de numismática, este billete ronda actualmente entre los mil pesos y los mil quinientos pesos, este billete, este, yo vi que se vendió uno anteriormente en mil trescientos pesos, entonces, ese es el valor en el que anda actualmente en el mercado. La verdad, sí vale la pena, es uno de los billetes que realmente vas a sorprender a todas las personas que se los muestres, primero, por el diseño, que es un diseño de edición especial, y segundo, porque es un fragmento que está sin cortar. Si te fijas, los números de serie de los cinco billetes se repiten, son iguales, ya que así lo emitió el Banco de México. Así es que ya sabes, este es un muy muy bonito billete, y a nosotros los numismáticos nos gusta mucho tener este tipo de piezas, porque son muy raras, y la verdad, sí llaman mucho la atención. Así es que ya sabes, amigo, si no lo conocías, ya lo conoces, es un muy bonito billete, es un muy bonito fragmento, si estás interesado en conseguir uno, la verdad, no es tan sencillo, igual mándame mensaje, yo pudiera ayudarte a conseguir alguno, pero te adelanto que no es nada sencillo conseguirlo. Y también quiero, aprovechando, quiero mostrarles una monedita que tengo, ya se las había mostrado en TikTok, y aprovechando que tengo aquí la lamparita de luz negra, hay una monedita que ya les había contado por ahí en TikTok, la corta historia de esa monedita. Fue una moneda que mandé pedir desde Canadá, una moneda que cuando la vi que se emitió, me llamó mucho la atención, porque tiene una particularidad, primero que es una moneda que no es redonda, es una moneda que está en una barrita, en un rectángulo, y es esta que tenemos aquí. Está muy muy bonita. Esta moneda es una moneda de 20 dólares canadienses, como pueden ver aquí, la denominación, 20 dólares canadienses, en su anverso, que es este que estamos viendo aquí, está en acabado espejo, y en acabado satín, los detalles, es de plata, es de una onza pura de plata, este, fina, y en su reverso, que es esta cara que estamos viendo aquí, tiene esta figura, que es de un acontecimiento, de un avistamiento paranormal, digámoslo así, de un avistamiento ovni, en un condado allá de Canadá, y lo representaron en esta pintura. Y lo que les decía de la luz negra, déjenme les muestro. Brilla. ¿Qué tal? Si le aplicamos la luz negra, brillan los detalles, si se fijan las luces de la casa de la izquierda, resaltan el reflejo del ovni, o del objeto volador no identificado, también brilla, igual en el agua, es un lago el que se ve ahí, y en esta sección también, es el reflejo de la luna, también brilla, y las luces de la sirena de la patrulla también brillan. Está muy muy bonita esta moneda, la verdad me gustó mucho, desde el primer momento que la vi, y esta moneda tiene un valor especial para mí, ya que tardó mucho en llegarme, tardó demasiado, tardó, no recuerdo si tres o cuatro meses en llegarme, porque tuvo que brincar dos fronteras, primero de Canadá a Estados Unidos, y luego de Estados Unidos para acá, para México, y la verdad, me gusta mucho, mucho esta moneda. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Déjenme se las muestro sin luz, permítanme. Déjenme apago la luz, para que vean cómo se ven los detalles con la luz negra, permítanme. A ver, ya quité la lámpara, vamos a ver cómo se ve. Se ve muy muy bien. ¿Qué tal? Está muy muy padre, ¿verdad? Bueno amigos, ya conocieron esta moneda de Canadá, está muy bonita. Fue emitida en el año del 2020. Y... chéquense el detalle. Es una edición limitada. No sé cuánto tiempo me la voy a guardar, porque mucha gente me la ha querido comprar. Probablemente sí la vaya a vender, pero no sé, por lo pronto aquí se queda conmigo. Y bueno amigos, sin más que agregar, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el canal. Recuerden en suscribirse, denle like al video y comenten para que estén participando en la dinámica. Recuerden que este es el último video donde se va a estar seleccionando ganador para el premio de las monedas que voy a estar regalando. Sin más que agregar amigos, nos vemos en la próxima. Saludos. Bye. Chau. Chau.